En esta realidad, el tío Ben de Peter Parker nunca murió, y ayudó a Peter a entrenarse como un héroe con sus nuevos poderes de araña, convirtiéndose en Amazing Spider, un superhéroe famoso y popular que también se convirtió en un científico rico y exitoso, teniendo su propia compañía llamada Tecnologías Parker. Con sus recursos y con la motivación de Ben, Amazing Spider usó tecnología de transporte para atraer a Spider-Man de otros universos y absorber sus poderes para aumentar el suyo. Después de traer al Hombre Araña de la Tierra 616 y hacerle creer que llegó a este universo por accidente, Amazing Spider se debilitó por la retroalimentación del portal dimensional. Spider-Man lo llevó a su guarida, la Webb, debajo de su mansión y lo suplantó mientras se recuperaba de su condición, dándose cuenta de que este universo era una versión perfecta del suyo. Después de visitar Parker Technologies, Peter se dio cuenta de que Amazing Spider ya sabía de él y que el Ben Parker de este universo estaba vivo, y decidió visitarlo, quien conocía su historia porque era un aliado de Amazing Spider. Ambos hablaron sobre las diferencias de esta realidad y de sus vidas hasta que Ben le dio a Peter un té con un sedante. Peter se despertó en la web, donde estaba conectado a una máquina que absorbería sus poderes y se los daría a un Amazing Spider ya recuperado. Amazing Spider reveló que él y Ben trajeron diferentes Peter Parkers de otras realidades para crecer en poder para defender su universo. Cuando Spider-Man lo interrogó, ambos comenzaron a pelear y finalmente Spider se convenció de que lo que hizo no fue heroico. Cuando Ben estaba a punto de conectar a un Spider-Man distraído a la máquina, Spider se paró en el medio y la máquina absorbió sus poderes, aparentemente matándolo. Se reveló que fue puesto en coma, pero su espíritu quedó atrapado en el infierno, donde sintió que merecía su castigo. Cuando el Dr. Banner, el hechicero supremo, murió luchando contra su malvado alter ego, el Infernal Hulk, se mantuvo vivo en su forma astral y liberó a Parker, infundiéndole los espíritus y poderes de los condenados arrepentidos, dándole una segunda oportunidad para vivir. Se despertó del coma y descubrió que se había convertido en la araña fantasma. Finalmente, regresó a Parker Technologies, donde terminó el translocador interdimensional para devolver a Spider-Man, Deadpool y Hulk a su universo. ¡Gracias por ver el video!